Fanplus Phoenix lado rojo Fanplus elegía lado intuyo siendo por ser el mejor seeding, pero ha elegido lado rojo si ha sido ese el caso A ver, supongo que elegirán ellos ¿Quieren counter pick para Milky Way? Puede ser ¿no? Sería una buena opción elegir el counter pick para Milky Way pero incluso incluso poder ver un poquito como quieren empezar a jugar el equipo de ninjas en pijamas que coge esta área y mira, first pick y ahora ya sabes un poquito, ¿no? También qué darle a Kerr, entonces yo creo que simplemente es para iniciar este mejor de 5 con un poquito de ideas de qué es lo que quiere jugar y rookie que bueno, va a empezar para, como diría Humanoid, para todas las zorritas del chat ¿no? Está bien, la área de rookie está bastante bien, suele ser bueno, dependiendo de la partida ya sabemos que rookie tiene sus más y sus menos pero la Ari suele ser una de sus mejores picks así que entiendo que se la hayan querido asegurar rápido aprovechando que no estaba baneada responde Fanpla responde Kerr con el Azir recordemos el Azir que lleva estando disponible desde que empezaron los playoffs y cuidado que es esto la ratita cuidado que no sea Hula no creo pero ya llevo tiempo escuchando mucha gente hablar de que podría empezar a aparecer la ratita pero con más setup un poquito raro que salga directamente como segundo pick sin tener ningún support ni tal no sé si se pueda jugar support ojo ojo porque también podría ser algo ahí pero de momento se puede jugar jungla también ¿cómo? se puede jugar jungla también pero sería muy raro jungla veremos si lo saca Milky Way porque como lo saca Milky Way sería histórico si saca Milky Way un puto Twitch first time de que íbamos sin ver desde hace 50 años en la jungla y menos aún en la LPL creo yo que es imposible que la peña no crea que este tío es el fucking god o sea ¿qué cojones? ¿qué cojones es Fanpla siempre drasteando? recuerdo que si no fue la primera la segunda serie o así de Fanpla que se sacaron creo que estaba Shoto o no me acuerdo pero se sacaron un Yone y una Diana nada más empezar la temporada y a partir de ahí fue como vale este equipo creo que me va a gustar no entiendo que están drasteando como que Tam Kench pero si van a banear la escena tampoco claro pero es igual que cuando te juegas cuando te juegas ¿cómo se llama? claro como cuando te juegas la Jinx la protección un poquito para ese Twitch y tal así que no sé o sea yo creo que FPX puede tener bastantes planes de partida pero no veo a Shaolo Hu como una una bestia que pueda jugar varios picks o sea posiblemente sea el más unidimensional de todos y mira que Kerr tampoco es que sea el que más caras tenga aquí en esta en esta partida así que dudo mucho que sea para para Shaolo Hu aunque también interesante que FPX porque no lo había pensado pero dejarle a Shaolo Hu en un matchup que no se muera 37 veces también me interesa es verdad Shaolo Hu que justo es uno de los eslabones débiles dentro de los eslabones débiles que tiene Fonplash Shaolo Hu es de los más junto con el AD Carry veremos veremos que decide hacer ahora me llama muchísimo la atención los fans sobre todo han denegado muchísimo a Fotik que justo lo hablábamos en la serie pasada era como el que le da la buena cara a veces al equipo de ninjas sin pijamas cuando las cosas no van bien y no tienen la opción de jugar con hipercarris ni Jinx ni Seri entonces me llama mucho la atención que va a piquear piquear a la cena si piquear a la cena me desnudo y se acababa la LPL bueno cuidado voy preparando el quitar la cámara por si acaso ya te digo sería muy raro cuidado con el Twitch top este Shinzao que va a asegurarlo Milky Way para romper el Flex definitivamente si es que lo hubo en algún momento y seguramente sea Twitch Tomkens a no ser que Tomkens vaya top y nos estemos jugando un porraco pero debería de ser esa la botlane de Fonplash que ya de por sí es bastante innovadora vamos a ver con qué responde Ninja Sin Piyama todavía tiene la selección de Top Ren la selección también de Adekarri se ha quejado Shoto nada vas a empezar la serie de que por favor no cogiera Sanji este Renekton pues parece que Sanji quiere redimirse yo solo diré Shaolo Hu es partida de Poppy me están llamando el fijo gente dadme medio segundito bueno pues Tritana Tritana va a ser la respuesta Nico cuando estés por aquí tú avísanos acá estoy acá estoy no me quería no no si tú quieres tomarte tu café tranquilo no hay problema no no yo ya estoy querida no pasa nada perfecto perfecto pues nada que te ha parecido este pic de Twitch bueno vamos a presentar a nuestro a nuestro queridísimo invitado Nick Dabum creador de contenido Argentina si no me equivoco así es sí precisamente Argentina papá son las 7 y 25 de la mañana acá está tempranito pero no tengo problema ah que currante un currante bueno pues mola sí sí estamos trayendo a partir de estas series que ya son un poquito más avanzadas de los play-offs vamos a traer a un montón de invitados y queríamos también obviamente participar con gente del otro lado del Atlántico y oye creo que Nick va a ser uno de los de los grandes que traigamos es un es un máquina y además creo que creo que va para arriba en redes sociales y tal este chico trae gente y Dios quiera pasa que bueno es medio temprano para nuestro público pero hay que avivarlos de que estamos acá también poco a poco ahora entrarán es que además se está jugando Tiguan ahora entonces cuando se solapan las dos series hay que esperar un poco te roban todos los viewers sí olvídate es terrible contra Tiguan no se puede competir pero bueno no pasa nada nuestro amor por la LPL va más allá de eso a que si yo no olvidar que tienen ganas de ver la Liga está lindo sí sí llevamos un montón de tiempo con la LPL desde 2020 y justo este año nos dieron el co-streaming por fin así que pues nada vamos a disfrutar de la Liga mientras sea posible ya veremos qué pasa el año que viene si cambian las políticas porque este año ha sido un poco raro todo pero bueno mientras podamos darlo aquí nosotros aquí nos quedaremos que te iba a preguntar Nick ¿qué te parece este pic de Twitch? o sea ¿qué es esto? me llama la atención no estoy acostumbrado de hecho hace poco vi en la LPL que habían sacado un yaco por ahí como que no tienen drama de experimentar con personajes esta gente es una innovadora claro exactamente igual Banco me gusta eso es distinto no estamos acostumbrados de hecho el de Ogdam ese jugó en el LLA no sé si sabías jugó en el LLA ¿me quieres sonar? ¿sí? sí se jugó fíjate no me acuerdo en qué equipo pero jugó jugó ya me había olvidado de él y apareció de nuevo X10 Esports claro así es madre mía qué raro que en plan estuvo en el LLA y luego estuvo casi todo el resto de su carrera en la LCK de nuevo eso es súper raro un movimiento muy extraño claro en Danmon en Nonshin antes luego en The Reiki o sea un movimiento muy extraño porque lo normal es que te vayas a la LLA un poco ya cuando acabes tu carrera ¿no? no no claro es así pero bueno está en Fan Plus y no sé cómo quieren que hagamos para narrar esto chicos pues tú con qué rol te sientes más cómodo yo normalmente yo hago siempre play by play y Leo y Soto son más analistas colorcasters pero con lo que tú te sientes más cómodo yo te paso las teamfights que quieras si quieres castearla no tengo problema ninguno y algunas teamfights si me dejas estaría buenísimo claro por supuesto hombre aquí el invitado eres tú como Pedro por tu casa tienes que ir así que no te preocupes de momento nada ¿has visto tú LPL? dime un poquito cómo estás estás puesto al día quieres que te demos un poquito de info que necesites para disfrutar de esta serie al mejor nivel no estuve viendo tanto la verdad porque estoy a mil con la LLA cubriéndola pero si me querés contar más o menos cómo viene la liga me viene bien bueno de esta serie lo más importante es Milky Way el jungla de fanplash absoluto protagonista de un anime es un tío que nadie conocía que lo subieron este año de segunda división y que antes de empezar la liga todos los analistas incluidos nosotros los de internacional todo el mundo ponía a fanplash último de la liga desde los 17 los ponía por la cola el decimosétimo bueno pues han hecho top 4 por este tío que ha entrado de segunda división que nadie conoció tal cual tal cual que buena historia si 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 y bueno es un un chaval super joven que tiene un montón de motivación que juega carries que siempre se pone super por delante en el early game y bueno la gente está super hipeada con verlo y de hecho la mayoría hemos puesto que gana fanplash a pesar de que niñas sin pijamas hay pues personalidades que todo el mundo conoce como como rookie como fótico sanji que son peña que que ha jugado a grandes niveles solo porque milky way es que está ganándole a prácticamente todos los grandes junglas de la liga le ha ganado series a canabi le ha ganado series al propio aquí es muy loco que barbaridad bueno arrancamos nomás con el castillo si te parece querida 3 minutos y 30 de partida hacer hacer el marcador papá y son las 7 de la mañana no me importa nada bancamos la lpl en contra de life y ahí viene el titán chicos viene milky way cuidado con milky way que el pinchito es bastante bueno ya te lo he comentado se flashea hacia adelante quiere llevarse la primera sangre y así va a ser milky way que asegura la primera sangre y esto que va a ser pues un 1 a 0 el marcador para fanplash no creo que puedan forzar nada más ninja sin pijamas que se refugia en su torreta de tier uno de la botlane pero chavales esto ha sido histórico ya lo sabía yo quiere empezar fuerte lo cantaste se veía venir iba a cargar iba a carrear ese chinchao tiene que hacer la diferencia porque si se queda atrás el nocturne a la larga va a ser una pesadilla ajá lo curioso sobre todo es que no lo hemos hablado tanto el nocturne que de vez en cuando lo estamos viendo bueno aquí un poquito la repetición que quizás se calentaba ¿no? al ver solo al live pero llegaba rápidamente milky way que ya era nivel 4 el problema aquí es que también quizás Tristan al nivel 2 como que se quedaba un poquito más inútil y eso que tampoco es que estuviera haciendo mucho de Ogden que a ver cómo llega esta partida porque se está jugando un Twitch que lo hemos hablado pero que en general podría ser incluso a veces la bomba más débil junto a Shalohu de este equipo no hemos visto que le han tenido que dar bueno cuidado aquí que Nick podría incluso acabar con la vida de Life oh life 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 parece que se va a morir se escapa con lo justo y lo último el Ignite es suficiente y se lleva el asesinato su que calidad hermano responde ninjas y pijamas bueno bueno bien 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 por lo menos no están dormidos no queremos que que arrase fanplas en el early game que sabemos que este equipo suele snowbolear bastante aquí que quiere hacerse ahora aquí le llamo los Kevins no sé cómo los llamas por allí Nico a bueno las vacuolarvas estas ¿no? ¿le llamáis? puede ser vacuolarvas no hombre pero Kevins mola más tío es más cercano más de colegueo los Kevins los pequeños Kevins los Kevins y los Caneckers claro sí 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 perdón no no te iba a decir que a mí me llama muchísimo la atención sobre todo la forma en la que quieren darle el enfoque a esta botlane el equipo de fanplas me da la sensación de que quieren tener ese Tampkins con un rol un poquito más de romer como usualmente se ve a la escena cuando no va farmeando y dejarle al Twitch un poco eso escalar el nivel conocer que el hecho de que Twitch tiene la capacidad de sobrevivir con la Q si llega a tener algún tipo de amenaza de matarle y al final creo que van a intentar hacer un poco eso y Suho responde bastante bastante bien romeando igual hacia el carril central creo que quieren ahora a Midway y no creo que lo logren así que mucho cuidado hay que llevar cuidado porque te puedes estampar como empiezas a forzar de mal la máquina para intentar parar los pies al Shinzao y te salga mal la jugada como ya te ha pasado precisamente en esa primera sangre que al final se te ha vuelto en contra puede ser hacerle un favor literalmente a fanplas que no va a tener bueno va a tener pierde plomos esta partida y de hecho vemos aquí a Milky Way aprovechando que tiene ahora mismo control de esa zona inferior del mapa para hacerse el primer dragón y no creo que haya contestación por parte de Ninjas sin pijamas ni de loco no va a haber contestación porque como bien decías querida ganaron la prioridad saben que en bot gana fanplas y contestar esto sería un suicidio no hay chance normalmente lo que se hace es intercambian bacolarvas por dragones en primeros objetivos en primeros minutos ¿qué te gusta más? yo prefiero las bacolarvas la verdad ¿te soy honesto? mucho más a ver la verdad que depende de la compo por ejemplo con la tristana yo creo que los kevins las bacolarvas son especialmente buenos o sea creo que ahí tiran las torretas que vas a flipar pero contra compos que a lo mejor no son tanto de split pusear sino que son más de teamfightear que a lo mejor no importa tanto tirar o tantas estructuras o jugar mucho más a eso yo creo que ahí los dragones quizá pues tienen más sentido ¿no? dependerá un poquito de la composición pero bueno de momento parece que ninja sin pijamas quiere atacar esta zona superior no solo con la bacolarvas también al pobre que le han dejado totalmente denegado la paranoia que le dejaba ciego también y se va a llevar la killa aquí que pillaba totalmente desprevenido al jungla rookie en su propio rojo se va a quedar también con este campamento chicos y esto es muy muy malo para el sinzao y es una jugada que se arrastra desde la botlane vos sabés lo vieron abajo lo vieron en el tribus vieron tomar que talagón sabían que iba a llegar arriba el nocturl lo esperó la verdad me encanta esta liga es impresionante como se mueve los muchachos ay se mueve también era así no puede ser ay que pena no llegaba a tiempo esa falange imperial y efectivamente rookie remataba la vida del bueno de Kerr el mid laner chino de fanplash phoenix que no ha podido defenderse de este ganqueo ¿no? del bueno de Zubo que también llegaba al carril del centro así que bueno de momento ninja sin pijama que empieza agresivo lo cual yo creo que es la forma de jugar contra fanplash pues si cuidado aquí que puede incluso acabar muerto fotis si si fotis que tiene que bueno se ha flasheado hacia adelante totalmente está desquiciado de okdan consigue salir con vida apenas por unos pocos hp pero parece que va a sobrevivir el tirador coreano de fanplash calentada absoluta pero bueno no ha muerto nadie al final que raro la tristana de carrie siempre se la ve en la mid lane se me hace ruido verla ahí abajo no se yo tampoco conozco muy bien los matchup contra twitch pero bueno ha sido una contestación contra la rata que ya la habían visto supongo que pues de alguna forma para conseguir la prio de medio o algo o sea de bot pero vamos que tampoco parece que la estén consiguiendo si pero incluso claro que ni era como tu decías ni era ni flexpin ni nada porque había aparecido principalmente ya esta Ari como como first pick y bueno aquí nos enseñaban ya la repetición de la Ari cogiendo ventaja el bueno de la rookie que sabemos que nunca quieres darle ventaja al mid laner coreano porque es bueno por delante es un mid laner bastante opresivo y como estabas contando que por lo menos han empezado a dar la cara a los chicos de ninja sin pijamas han contestado bien a ese primera sangre que había sacado milky way y la verdad que parece que han estado haciendo buenas reviews porque vemos un equipo totalmente distinto al de la ronda 2 a ninja sin pijamas si es cierto ahorita que lo pienso primera vez que chinagap está siendo dominado por latinoamericanos en un castelo bueno yo también soy latinoamericana soy de murcia estamos colonizando los latinoamericanos chinagap nacido en murcia ay bueno de latinoamericana no pero un poco marroquí sí que nos llaman entre un moro y un gitano nació un murciano eso dice terrible como te van a decir esa barbaridad un montón pero bueno a mí me da igual si somos multiculturales Sara si cuentas si cuentas a tu hermana puedes robar y decir que eres boliviana es verdad es verdad no tenemos la misma sangre pero algo se me habrá quedado la verdad que tampoco tenemos ya mucha cultura pero ella ella sí que es verdad que ella sí que ha intentado continuar un poco con el rollo este de Bolivia y tal que se le gusta la cultura pero claro por ejemplo yo me acuerdo cuando las dos estamos de pequeña hablaba un poquito de quechua hablaba un poco de quechua pero se lo ha olvidado o sea no sabe nada yo durito tendré que reaprender quechua para hablar con no sé muy bien quién con la gente que sabe quechua no, no hay mucho en el mundo hay bastante gente ¿sí? los muchachos de fanplast tienen que aprender a lidiar con la situación que tienen enfrente ese nocturl pensaba que iba a decir que tenía que aprender a hablar quechua bueno a veces creo que TheOrdan tampoco sabe mucho chino como juega es verdad eso es cierto es verdad no sabemos cómo ir a sí cómo ir a las comunicaciones ¿no? en fanplast sabemos que hay cuatro chinos porque excepto bueno perdón tres chinos y luego TheOrdan y Life que sí que es verdad que son los dos coreanos así que en la botlane se entenderán pero claro la botlane no juega sola precisamente no es la toplane no es esa isla que a lo mejor puedes abandonar un poco más es curioso vos sabés en la LLA pasa algo parecido los coreanos van a la botlane ya o de vez en cuando solo laners claro pero vos pensás claro bueno sí 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 no tengo equipo en la LLA tiene sentido ¿no? rollo bueno ahora hablamos porque tiene pinta de que aquí se puede liar ni vamos a ver porque viene la paranoia se viene la paranoia se desata la pelea inmediatamente y de Satan revientan al pobre de Milky Way descuenta las dos personas fanplast que va a perder la primera parte de esta pelea y ahora se viene Foti que no le importa salta para adelante el salto cohete no es muy bueno queda separado por la división imperial del otro lado viene el TP inmediatamente el Renekton con el Dominus perfecto Pompéon en contra The Life muere Kerr se zafa con lo último llega ya un León Q pero no puede le van a romper el Q cuidadito corre amiguito no me lo creo escapa con los puntos casantes pero esto es muy malo para fanplast sí sí es muy muy malo pero la verdad que dentro de lo malo han tenido bastante suerte podrían haber sido dos bajas en su contra y al final tanto tanto Kerr como si a los Who se salvaban a uno de vida Sanji que se metía como decía con ese Dominus entre cuatro personas y el Renekton que era un verdadero dolor de muelas vamos a ver la repetición porque efectivamente había teleport desde la base y era un bueno era un destrozo lo que hacía el top laner chino Foti que se lanzaba hacia adelante sabiendo que no podía contestar fanplast incluso luego bueno veíamos a Ruki conectando ¿no? con el charm para intentar terminar de limpiar la pelea y no era posible también hemos visto que ha ido un poco muy o sea Sanji que la ha jugado también muy bien porque en la top lan conseguía resetearse primero y bastante listo aparte la paranoia para evitar el TP rápido por parte de Shaolo Huck que ya lo hemos visto llegaba súper tarde y no podía hacer prácticamente nada y ahora mismo que otra vez su Foti se tira para adelante a ver al final creo que sí, perdón dime Nico cuéntame Nico cuéntame no, no es que quiero dar quiero decir como le están rompiendo la cara a las cienes pobrecito la están pasando re mal la verdad es que sí está siendo duro para el pobre Kerr ya desde el principio hemos visto que iban un par de veces a la midlane le forzaban el desteño incluso una vez le mataban en fin Kerr no está teniendo su mejor líder cuidado porque ahora sí que lo intentaba Sanji que se estampa Kerr que puede con su propio flash evitar la diveada pero bueno llega de OTAN está rotando todo el equipo de FAMBLAS quieren intentar responder pero es imposible se consigue refugiar bien Zuho y Sanji que consigue no salir sin ningún tipo de problema y FAMBLAS Phoenix que no se está encontrando van ya casi bueno más de 3.000 ¿no? de oro de desventaja y no parece que vaya esto a empequeñecerse me preocupa me preocupa un poco sí o sea también o sea no hemos hablado mucho del parche en general pero recordad que es el punto 6 y a mí creo que eso incluso es un nerfeo para FPX porque recordad que la que la botlane en general no es que estuviera siendo la más fuerte lo del tema de de support con doble ítem le venía bien incluso a Kerr que le venía muy bien poder jugar la karma y tal ahora que está nerfeada tampoco lo puede hacer no lo hemos visto tanto con este Asir y creo que estamos viendo ya las carencias del equipo tanto en la botlane como en el carril central por cierto Nico hablando un poco también de que mencionamos un poco la LLA ¿cómo va la liga actualmente? porque Sara sí que ha dado algunos partidos pero hemos estado totalmente desconectados ¿qué tal? ¿qué tal ve la LLA? sobre todo de caraventos internacionales lo fácil de la liga es que Estral es el mejor equipo de la liga y R7 es el segundo mejor equipo de la liga y el resto no existe R7 tiene un par de coreanos Estral tiene todo latinos entonces ahí está la disyuntiva ¿no? pero está José de Odo pero está José de Odo también entonces bueno ojo los dos equipos están buenos no son malos para nada me gusta más Estral en lo personal siento que sale campeón Estral ¿cuándo es la final? el 6 de abril ¡cuidado! bueno este sí que es el final este sí que es el final Zuo que se va para el pozo mientras tanto estaba intentando Ninja sin pijamas depositar el helando en medio les ha costado la vida de su support y todavía ni siquiera conseguían tirar esa tier 1 así que bueno de momento jugada buena que le sale a fanplacres a ese pick deseado la Hau deseado la Huu y Nick parece que hay parece parece que hay Diveo en contra de este así lo veía feo se iba a morir nuevamente la está pasando re mal el mid laner de fanplac dios ha matado ha matado deudar abajo sí 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 lo mataron a Diveo se cae al que también mataron a T1 al que también mataron a T1 pero 3 pierde a T1 ahí va ahí va bueno chichot T1 ahora mira ahora viene la gente ahora que empiece a venir que empiece a venir la gente y bueno a lo mejor a T1 no lo tenemos en el MSI cuidado tiemblan los tibonitos la tibonitis así va a ser fondos hay ya un laujú que parece que no lo va a contar chicos sugo que lo deja quieto en este momento aquí que acopla inmediatamente Fotic que le revela toda la foto sin rompe toda la cara pobrecito casate se queda Solari mientras el dragón también se lo va a llevar la escuadra de Nip que no esperábamos nada y están dominando la partida mira mira vos toma para vos luego de lo que ha dicho el community manager en Twitter yo la verdad es que deseaba un poco que perdiera Nip pero parece que parece que el community manager tenía razón si vi ahí que hubo un cruce con el CM ¿qué pasó? con el CM siempre nos apoya me parece muy muy raro lo que le está pasando a Funplash no les ha salido bien no la intentaron deschiseada sumo con este Twitch porque no está teniendo ningún tipo de impacto en la partida también es verdad que en minuto 18 el Twitch pues al final cuando puede llegar a pegar y a ser doloroso no es en el delay game pero vamos a ver la repetición de lo que le pasaba de OTAN bueno pues le pasaba que le metía encima un nocturne le saltaba la Tristana y yo creo que para esto ha piquéado la Tristana ¿no? porque sabes que la Tristana tiene un power spike pues mucho más temprano que el suyo complicado me quedó con la Ruta porque piquieron al Twitch o sea no sé no sé muy raro tío dale dale Nick es que es muy raro 8 a 3 el marcador muchachos y casi 20 minutos de partida no sé si esto es una sentencia del primer juego pero si yo lo veo de afuera para mí ya ganó Nick no la quiero mofar tiene toda la pinta y ojo Rookie encontrándolo nuevamente a Milky Way que no lo dejan jugar hermano al final un poquito lo que necesito dentro de partida claro lo que tienes que hacer muchas gracias por la raid grande grande con esos 147 personitas hoy tenemos a uno ¿no? de tu comunidad aquí con nosotros Anita supongo que os conoceréis ¿no? somos buenos amigos con el Benja sí sí un tipazo te lo quiero un montón grande bueno ya sabe el last pick que cuando quiera que puede venirse por aquí está más que invitadísimo también a comentar la LPL con nosotros pero bueno de hecho creo que se le dijo algo lo que pasa es que el chaval pues bueno está también liado y no sé si no sé si respondió siquiera al final quieras que no tanto el que hace el SK como la LPL a ustedes que les cogen en un horario bastante bastante malo no pasa nada nos gusta mucho nuestro laburo 4M despierto vos mandale cuál hay con tal de poder ver el SK LPL dame la hombre que me importa claro eso le importa nada y además te ha tocado un partidazo en verdad porque yo creo que si es cierto que Fanplan la verdad que en esta partida no está haciendo absolutamente nada pero yo creo que van a conseguir adaptarse bien a este mejor de 5 es el primer mejor de 5 que juega Milky Way en LPL o sea que también es normal que le pille pues un poquito todavía dormido estamos viendo que también están dormidos aquí ahora en Fanplan porque se están haciendo el dragón y mientras tanto efectivamente Ruki tenía el flanqueo pillado intentaba con el chan hacer algo pero qué mala ha sido la entrada de Zuo esto que podría ser lo ha liado qué pena que vayan tan por detrás porque la ejecución de Ninja Sin Pillemas había sido muy muy mala que tiene que flasear pero Foti que se flasea detrás y acaba matando al midlaner chino se lleva a lo ju al bueno de Ruki intentando llevarse el premio de consolación en Locas que también es bastante bueno aún así sobrevive bastante Renekton aguanta mucho llega a su equipo han estopado para evitar el knock-up consigue sobrevivir ahora parece el top laner chino pero estos son muy muy malas noticias para Fanplas se han hecho parece el Baron ¿se han hecho el Baron Nashor? ¿no se han dado la vuelta? creo que no ¿no se han hecho el Baron Nashor? simplemente se han llevado un par de bajas y la tier dos de medio esta partida esta partida ya se terminó ya está esta partida está sentenciada ah y encima fíjate cuando la sir se va para atrás el pobre de Ogden recibe el balazo de Ruki no, Dios mío bueno, perdón dejo comentar no te preocupes hoy tienes tú que comértelos a ellos a estos están todos los días me tienen ya hasta las narices o sea que tú cállalos pero bueno hemos visto hemos visto que al final se ha notado bastante que iban por detrás y que prácticamente el Twitch no hace daño conseguía ponerse para pegar tranquilamente después de la reposición gracias a Live pero no ha servido para nada Ruki que llevaba incluso perdiendo tiempo que lo habían visto igualmente llega a cazar a alguien de FPX y lo borra está muy muy fuerte ahora mismo ya tiene cerca los tres ítems y es que tiene pinta que se quiere hacer incluso el Robalmas de Mejai y como estaba diciendo Nick que esta partida prácticamente lista para sentencia sabemos que es la LPL puede pasar cualquier cosa pero debería de ganar el equipo de los ninjas y por cierto Nick cuéntanos un poco más y la verdad me quedo me quedo con la duda entonces esta es la primera serie que ves de la LPL esta temporada ¿no? sí literalmente no tengo tiempo y como no tengo los derechos encima es más peligroso para mí entonces bueno no me vuelvo loco pero de vez en cuando es una serie complicada de seguir son todos los días de la semana claro eso cuántos streamean es muchísimas las horas hemos hecho casi 300 partidos en dos meses y medio y eso que no no hemos hecho todos porque si hacemos todo no, no, sí hemos hecho todos Leo o sea nos hemos quedado sin hacer a lo mejor cuatro claro o sea cuatro o cinco pero eso que imagínate son muchas horas al final todos los días cuatro partidos o sea que qué es o sea hemos hecho el 98% claro y encima que que incluso a veces en invierno el horario es malo para nosotros bueno malo entre comillas pero empieza a las ocho de la mañana las series que son a mejor de tres o sea son tres series y este año hemos tenido más porque ha empezado la liga más tarde ojo Nip o la ninja sin pijamas hello ¿vieron eso? qué bárbaro sí, sí qué ajo qué ajo mandalo muchacho ahí hello unigaming ¿cómo estás? yo escribí tindale y luego es solo el logo tindale y luego sorry sorry no es tindale y luego es como Wii y tú ¿me entiendes? a lo mejor había que cambiar el de Wii para que no salga ese pero bueno a lo mejor habría que poner tiamwe o algo así tiamwe sí porque si ponemos we y sale cada dos por tres es como en los canales que tienen puesto que cada que salga el goku ese a mí me tilté un montón o sea aquí que estamos ya un poquito pues divagando ¿no? pero es que esto ya simplemente es que empuje ¿no? que empujen y debería de ser victoria para ninja sin pijamas a ver sí porque van tienen 10.000 de oro de diferencia pues la verdad que no tiene pinta de que sea muy remontable pero si no fueran tan tan por detrás realmente la composición de niñas sin pijamas se desinfla o sea con el renectón el nocturne o sea son campeones que realmente no tienen nada que hacer cuando vayan fideados o cuando vayan full boy un twitch un arzir un casante el problema es ese que vas súper por detrás te han comido todo el mapa ya no hay mucho que hacer Nicky de hecho bueno puede ser esto lo último se viene la pelea final me parece Sarita y ahora los muchachos de fanplash que se defienden sacrifican a su que estamos viendo no 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 nada de sacrificar van a buscar el intercambio con dos huevos bien puestos Fotic para adelante le pisa la cabeza al sapo y esto puede ser varón para los muchachos tiene pinta de que va a ser varón national niña sin pijamas que se lo va a hacer no sé si quieren intentar ya fanplash a la desesperada responderlo parece que sí cuatro integrantes en pie aquí para intentar pelear han cazado a rookie vamos a ver si lo deletean la sociedad delante hacia detrás perdón de rookie el milenial creo que va a tener la misma ser que ya ha muerto y Sanji que está pasando la escoba no puede ni siquiera acabar matando a rookie el pobre Kerr que se va también para el pozo de OCDAM esa no es tu base te has confundido amigo mío también que se muere el tirador coreano y esto que efectivamente chicos tiene pinta de que va a ser directamente uno a cero que bueno el TP el Remington la verdad cae por el costadito flanquea te come la backline no deja que pegue el Twitch hermoso hizo todo bien en esta partida todo bien hizo a ver si no sé si nos pondrán la repetición pero es que también se han metido a pelear cuando había cero visión y era fácil que llegaran los teleportar tanto de rookie como del bueno de Sanji que tiró uno providencial efectivamente yo estaba preocupado por el tema del pick del Remington porque la última vez que vimos a Sanji con Remington había sido un poco de lado un poco durete de ver mecánicamente no había estado acertado pero esta partida que ha estado jugando muy muy bien no sé si tanto por labor buena de él o por errores que pudo haber cometido el equipo de Funplus que realmente tampoco ha tenido la serie más más de genialidad no sé cómo lo ha visto tú Nico perdón se me cortó un poco ¿qué me dijiste de genialidad? eres un genio amigo que eres un genio sí efectivamente Nico perdón amigo que se me llegó a la mitad de la información de lo que me dijiste no te preocupes que al final también yo no sé si lo sabes pero Shoto está desde China y a veces también puede ser eso que la conexión China-Argentina a lo mejor ya se nos escapa ya es demasiado y el server de Discord está en Europa o sea que todo mal todo está mal oye oye pero que nos acabamos de juntar tres continentes aquí para ver la LPL o sea inédito inédito es verdad eso es lo que son los e-sports lo lindo es muy bonito a mí sinceramente me gusta de verdad un montón que haya tanta gente de tantos sitios distintos que podamos compartir la misma pasión y juntarnos en un mismo espacio no sé me pone contenta para la próxima nos falta traer a alguien de Oceanía y a alguien de África que nos valdría un canario cuidado que quien se puede ir a África se lo tiene que comer live consigue sobrevivir el midlaner gracias al tankenz pero esto que va a ser seguramente torreta de inhibidor del carril central no tiene contestación y llega la paranoia la paranoia que se tiran para adelante Sarita sin embargo esto es crónica de una muerte anunciada van a descontar al primero van a dejarla desahuciada pobrecita live que muere el segundo en caer es el cazante le rompe los dientes lo hacen muy bien los muchachos rookie no consigue el charm pero no importa Shanchillo simplemente se tira para adelante le rompieron la cara a la sir lo hicieron torta el tercero también te van a poner en cuatro se viene certero el asesinato si se vio por favor anda lavar los platos 19 24 y chichi para NateGamer